Hoy quiero fiestar la noche entera Traigo tequila y ropa para todas las nenas Y quiero invitar al mundo entero No te limites, esto es sin frenos Hoy quiero fiestar la noche entera Traigo tequila y ropa para todas las nenas Y quiero invitar al mundo entero No te limites, esto es sin frenos Tú no quieres agua, tú no quieres bebida Échate pa'ca y no te me hagas mal la frida Que la noche para bailar, vamos para anguliar Tenemos de la huella que nadie va a parar Sígueme, oye, yo tengo lo que tu cuerpo quiere Ven y súmate ¿Quién te empieza ahora? Y no hay quien nos pare Vámonos a darlo, mami, dale, dale, dale Hoy quiero fiestar la noche entera Traigo tequila y ropa para todas las nenas Y quiero invitar al mundo entero No te limites, esto es sin frenos Hoy quiero fiestar la noche entera Traigo tequila y ropa para todas las nenas Y quiero invitar al mundo entero No te limites, esto es sin frenos Yo tengo cobertura, mami, date la cintura Sin cordura, mami, chula, esto es locura La pena se la lleva el viento Y ve el momento, yo no te miento Yo tengo cobertura, mami, dale, 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 Al mundo entero, no te limites, esto es sin freno. Hoy quiero empezar la noche entera, traigo tequila y ropa para toda la nena. Y quiero invitar al mundo entero, no te limites, esto es sin freno. Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Panamá, Estrania, Alemania, Francia, El mundo entero, no te limites, esto es sin freno. El mundo primero, el mundo entero, no te limites, esto es sin freno. DJ Papi Electric, el ritmo del cariño.